El barrio Azuagrín del municipio de Tuluá cuenta con el apoyo de profesionales capacitados para brindarles apoyo mediante diferentes estrategias que buscan garantizar la buena nutrición y el sano crecimiento de los niños. La estrategia está en la mano con ICBF y la Fundación FES, con un grupo de talento humano conformado por psicosocial, trabajadora social, coordinadora, nutricionista, docentes, auxiliares pedagógicas, que en este momento que estamos brindando a nosotros un acompañamiento frente a garantía de derechos, y una atención integral. ¿Qué buscamos? Lograr hacer una transformación y un acompañamiento a las familias y que los niños de primera infancia logren tener un futuro mejor y una transformación desde el núcleo y desde el centro de la familia. ¿Cómo lo vamos a lograr o cómo se pretende desde la estrategia lograrse? Por medio de una integración y por medio de un acompañamiento a cada una de las familias, un monitoreo y especialmente de una atención integral. Este proyecto se realiza en diferentes zonas del municipio, tanto urbana como rural, para garantizarle a las familias acompañamiento constante. Tenemos otras compañeras que están en Bosques de Maracaibo, otras que están en el municipal, otras que se encuentran por Nariño, El Cairo, Barragán y Santa Lucía. Las familias que quieran acceder a este programa deben de cumplir con ciertos requisitos. ¿Cómo hacen las familias para entrar al programa? Primero que todo, existe una base o una lista en espera. ¿Cómo ingresan las familias? Tienen que estar en estratos 1 y 2 del CISB, contar con carnet de salud o estar en algún proceso de vulneración. Estén entre el rango de edad adecuado en este momento que estamos manejando gestantes, latantes y niños entre los dos años. Y para la zona rural, niños que estén entre gestantes, latantes y hasta los cinco años. En este momento, ¿quién puede recesionar papeles? Desde el ICBF los traen al mismo encuentro o con el presidente de la Junta de Acción Comunal.